Proverbios capítulo 19 Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fato. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre duerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencias de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundos sueños, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que penosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aún a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. ¡Gracias!